152 puestos de stand, puestos comerciales de distintas empresas todas las dependencias municipales que a ustedes se les ocurra ¿ustedes no saben cuántos funcionarios municipales hay? vengan a la fiesta nacional del ajo y van a poder verlos a todos como si fuese un desfile cívico, van a estar absolutamente todos cada uno con su carpita, con su stand, mostrando ¿pueden decir que van a estar todos? no, 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 hay orden de que tiene que estar o no? todos, todos, directamente desde Emprendedores Verdes, la Feria de Emprendedores y todos, hay un centro de monitoreo ¿es como una réplica? para mí es como una réplica, o sea, por lo que me contaron que va a pasar pero digo que, van a tener 3 teles, pues si andan 4 cámaras no, pero debe ser un centro de monitoreo interno para el predio debe ser eso supongo eso, ¿no? mirá que bueno, mirá que bueno y para mayor seguridad ¿va a ver sillas? solamente para discapacitados y creo que no hay más sillas que para discapacitados espero que para funcionarios no espero un palco espero que no igualmente están puestos los palcos los lugares de los funcionarios viste que siempre estaban sobre un costado del escenario bueno, ahora están casi enfrente ah así que capaz que una de esas a lo, ponerle, rey de Inglaterra se puede ver a los políticos desde atrás con una vista privilegiada, aire acondicionado mirando los espectáculos y no quiero pensar si llega a llover un poquitito porque van a estar recubiertos de lluvia pero bueno veremos qué es lo que pasa nosotros por supuesto para el programa que viene vamos a tener todas esas si hay esas imágenes las vamos a ver todas para este programa 17 mil pesos te decía el alquiler de un stand de 4 metros de frente 4 metros y medio 20 mil pesos 152 ¿cómo se financia la fiesta nacional del ajo? un poco con eso hay pliegos y licitaciones para food trucks claro son privados porque también vienen a licitar y a poner van a haber 8 food trucks con comida mexicana con tacos comida árabe con no me acuerdo cómo se llama eso que cortan el yaguarma yaguarma bueno y después las cantinas de las instituciones en el patio de comidas un patio cervecero los distintos juegos que también son quienes ponen dinero y los auspiciantes claro que salen las pantallas que salen las pantallas ¿a quién se les pide la colaboración? ¿a quién? a los proveedores y si el proveedor tiene que estar una sola oferta de publicidad ¿cuánto? 50 mil pesos o sea no hay che querés un cachito de la pantalla querés salir no tenés de 10 mil 20 mil y 50 no una sola 50 mil pesos claro la comisión cuando lo organizaba había distintos planes ¿no? querés en la revistita teníamos cualquier cosa en la revistita en el escenario en la pantallita abajo menciones en el micrófono si no no teníamos intentando juntar a todos parecía un auto de carrera ¿no? claro a ver no puedo decir que sí porque son 50 mil pesos pero ¿y si digo que no? va a dejar de ser el proveedor no creo ¿qué costos tengo? no creo ¿no crees? no creo ¿de verdad no crees? no ¿cómo va a pasar eso? pero si es un apriete eso no te contaron jamás escuché eso cambia linda más allá de todas estas cuestiones van a haber tres días con distintos artistas decíamos el día viernes los artistas principales Benjamín Amadeo y Manuel Oliver Oliver Jorviler el día sábado Los Caligaris excelente banda recomendada para todos y Rodrigo Tapari y el día domingo Francisco Benítez el ganador de La Voz Argentina y Jorge Rojas para cierre de la fiesta nacional de la joven su 56ta edición no 56 como dicen en el Consejo de Liberales van a decir no queremos concejales muchachos en el queremos pedir la declaración de interés para las 56 fiestas ¿cómo 56 fiestas? 56 es muy la 56 es un paquetito nada más aprendes la 56 la 56 la fiesta número 56 hablando de los artistas vos sabés que tenemos una encuesta si en Instagram bien ¿cuál es tu artista favorito que pusimos ahí en combate a dos? bien Benjamín Amadeo o Emanuel Jorviler si ya te digo cómo va el resultado Benjamín Amadeo 80% 80% contra 20 de Emanuel Jorviler a mí me gusta más Emanuel Jorviler en realidad me gusta más Iria Kulaki claro que estaba contente la otra el otro duelo es Rodrigo Tapari o Los Caligaris no no pude ganar no pude ganar nunca Rodrigo Tapari Rodrigo Tapari gana con el 75% de los votos y a vos que te gustan Los Caligaris no yo soy fanático de Los Caligaris y bueno tenés que votar a Los Caligaris capaz que subís algo está lejos está lejos y la otra es mirá que parejo esto che Francisco Benítez o Jorge Rojas 45% para Francisco Benítez 55% para Jorge Rojas che es reparejo decir muy parejo mirá vos la encuesta entonces que está en la historia de Instagram bien pedido especial para que lo pasen y se lo digan desorganización puede haber en un montón de cosas por favor respeto a las instituciones y a los chicos de las instituciones para el desfile cívico indispensable se los convocó a las 2 y media de la tarde hay un pronóstico de lluvia para esa hora en el caso de haber un pronóstico de lluvia tiene que darle celeridad en la organización no se puede detener a los chicos en la interperie durante muchas horas nosotros si con sol o con lluvia o sea nosotros ya anticipamos y vamos a seguir spoileando nuestro trabajo vamos a ir a cronometrar no a cronometrar y a estar al lado de las instituciones en el desfile antes de que salgan cuánto tiempo cuánto tienen que esperar filmar a los chicos filmar cómo están esperando ese momento no salió bien en las últimas ediciones esperemos que una vez salga bien bueno vamos con la nota vamos con la nota más allá de estas críticas que hicimos o algunos detalles o algunos puntos es cierto que los empleados municipales y sobre todo la delegación de Medanos ha puesto todo a servicio de la implementación y el acomodo del predio fuimos a hacer una nota con Omar Promencio a la tarde claro y después de la noche no salió con sonido de hecho había quedado preciosa muy linda ¿la tenemos para mostrarla? un cachito de la nota en silencio espectacular la nota como para que vean bien claro mirá que linda espectacular mirá que bien pero bueno no tuvimos la oportunidad ¿esto lo hace para justificar que lo hiciste? exactamente como para pasar después factura a la gerencia de info de info